Hey Lely Studios, bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al juego número 3 y número 4 con Carlos King Hashtag Siki34 Hashtag Rebirth Hashtag Lights Out Estamos con el Oklahoma City Thunder y estamos enfrentando en la post temporada a los Clippers y ahora tenemos que viajar al Staples Center que tienen en la duela toda la simbología y todo lo de los Clippers y es Carlos King el que intenta su, que busca su primer título como un jugador, como dominante en la NBA y así comienza el partido que forma de comenzar de la bestia de Lights Out, de Freebird, el pájaro libre Freebird así no va la canción de Leonard Skinner tiene que ser del inicio y aquí vemos que en defensiva también sabe hacer muy bien las cosas, Carlos King de costa a costa, de esto es el balón que hay en manos de Russell Westbrook, que fuera el equipo sin ti, Russell Westbrook que seríamos sin ti, vemos que Carlos King quería aparecer en la toma y casi que así pudo haber sido atropellado por Russell Westbrook, siguiente jugada es en los controles, Carlos King Siki 34 y aquí el bloqueo de Serge Ibaka mejor se la damos a Russell Westbrook que dice mesa para tres y así consigue la asistencia para Carlos King y los tres puntos para Russell Westbrook que ya consigue diez y aquí Carlos King defendiendo a JJ Reddick ¿a dónde vas? y ahora mujeres y los primos ¡toma! con todo y molino hasta se cae Carlos King de lo impresionante que fue ese mate el robo y creo que fue más bien a Nate Walters y vemos que con todo y de reversa con el molino incluido y aquí ahora vamos a buscar el rebote defensivo es Kendrick Perkins, sí Kendrick Perkins todavía juega en el Oklahoma City Thunder no está en los Cleveland Cavaliers aquí vemos el alley-oop ¡qué espectacular! ¡qué lectura de la duela! y cómo llegó hecho un monstruo McGarry y así la clava con el alley-oop incluido es un experto en alley-oop Siki 34 y ahora de costa a costa de este western Russell Westbrook lo acompaña el alley-oop es para el mismo Russell Westbrook que también de reversa la asistencia es para Carlos King y el mate es de Russell Westbrook sabemos que la serie está empatada uno a uno y aquí está despegando el Oklahoma City Thunder y aquí va la defensa Carlos King cómo roba ese balón desde la espalda le llegó y el balón va para Russell Westbrook que se eleva que vuela ha estado entrenando con Freebird con Carlos King y ese vuelo es marca de la casa no caminó no dio pasos quien soy yo para juzgar yo solo soy el armador del Oklahoma City Thunder soy el jugador más dominante en esta posición de toda la liga de todas las posiciones ni siquiera pudieron salvarse las mujeres y los niños otra vez el robo otra vez Carlos King otra vez el 360 y es una bestia aquí el rebote defensivo estuvo un poco extraño y está en su zona preferida para detenerse mesa para tres sí señor la mano arriba cintura sola no da media vuelta pero consigue la mesa para tres y prácticamente este partido se acabó 93-79 no hagan esto no hagan esto no le den tanto espacio a Carlos King qué te va a hacer esto qué te va a hacer esto así de sencillo otra vez otra vez están dándole el espacio a Carlos King para que los destroce y nos vamos a la siguiente jugada otra vez están haciendo la presión en la cancha de André Jordan lo que hizo Carlos King fue espectacular se acaba el partido 99-86 impresionante ganamos fuera de nuestra casa y así lo celebra Sergio Ibaka Kevin Durant Carlos King Russell Westbrook el Big Four no es Metallica Slayer Antrax y Megadeth no son esos cuatro juegan el Oklahoma City Thunder y aquí está el box score para que veamos los puntos lo rebote las asistencias vemos que la noche de Carlos King simplemente fue monstruosa y también Russell Westbrook no se queda atrás bueno de 17 asistencias de 3 asistencias es una pequeña diferencia pero vemos que él también anota y es una pieza fundamental en el funcionamiento de este equipo nos vamos al cuarto juego de la serie Carlos King rezando un poco golpeando un poco la canasta el público está vuelto loco sabe que si se pierde este partido prácticamente se acabó y esto es el Oklahoma City Thunder la serie 2 a 1 y después tenemos que viajar de regreso a Oklahoma y ahora tenemos que ganar tenemos que conseguir sí o sí este triunfo y también lo mismo para los Clippers Carlos King con el balón los pasos de baile comienzan a salir a relucir aquí intentando quitarnos a JJ Reddick y ahora el balón va a ser para quién para Hamilton que me la regresa está bien no hay ningún problema mejor pedimos el bloqueo esa es la especialidad de la casa el pase nos regresa qué demonios así que mejor me tocó el emparejamiento con Blake Griffin y simplemente con la pura velocidad que comenzamos muy mal el partido como pueden ver estamos ya en el segundo cuarto y aquí sale nuestro póster Spencer Hawes no ves que lo que le hicimos a DeAndre Jordan en el partido pasado y ahora tú quieres salir Spencer no lo de DeAndre Jordan fue una monstruosidad es la venganza a Brandon Knight eso va por ti Brandon Knight vemos aquí el pase como si fuera una roca se la lanza Russell Westbrook aquí intentamos correr la jugada mejor tuvimos el bloqueo queda libre para el mesa para tres en release perfecto y es todo un microondas el número 34 de Love the Home City Thunder aquí vemos que intentamos robarle el balón a Blake Griffin lo conseguimos pero cae en manos de Jones ahora con CP3 Chris Paul y Carlos King es un maestro en defensiva mujeres y niños primero así de sencillo ya ni siquiera tuvo que hacer una bestilidad hasta se vio como suave no smooth se vio Carlos King vemos aquí el 360 y la clava hasta vio suave se vio toda la jugada se vio muy limpia aquí intentamos correr la jugada le damos el balón a Kevin Durant a KD35 KD35 es una botana no comparación de CP34 y así lo consigue también muy mal ha estado Kevin Durant en toda esta serie en toda la temporada tengo que decirlo pero con Russell Westbrook hemos funcionado muy bien aquí los pasos los movimientos el balón para Russell Westbrook no no vieron eso vieron eso no Russell Westbrook de todos no tú no Russell tú no tú no Russell Westbrook se tiene que ir lesionado vemos a Kevin Durant maldita sea Kevin Durant te salgo bien Slim Reaper perdemos el cuarto queda empatada la serie a dos lo celebran los Clippers pero creo que en esa celebración va más incluido esto no el tendón de Aquiles queda fuera toda la temporada Russell Westbrook ¿saben lo que eso significa? ¿saben lo que eso significa? porque Kevin Durant está jugando horrible y los demás pues ni se diga posiblemente hemos perdido hemos perdido ya esta serie tenemos que enfrentarla sin Russell Westbrook Carlos King tiene que convertirse en LeBron James ¿podrá hacerlo? no lo sé lo veremos en el siguiente episodio de la ley YouTube es esto año por este video muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa Carlos King sin Russell Westbrook viajó a Oklahoma para conseguir su título su primer anillo pero sin Russell Westbrook tendrá que volver a aparecer Kevin Durant demostrar por qué él es el verdadero MVP no su mamá no olviden comer frutas y verduras y ahí nos olemos ¡Gracias! Gracias.